Para algunos pequeños productores, sobre todo del corredor seco, los resultados de su siembra en el ciclo de primera no ha sido lo esperado. Para otros productores, aunque el invierno entró un poco tarde, han sido unas lluvias cosecheras y no les ha afectado, sobre todo en el rubro de frijoles y que dicha cosecha podría estar saliendo en el mes de agosto, así lo indicó el productor Salvador Castillo. En que realmente no golpea a la cuestión de la producción, como sucedió el año pasado, que tuvimos un invierno bastante fuerte. Entonces a estas alturas, en muchos lugares, los frijoles ya están asajariando, le llamamos nosotros cuando empiezan a florecer, que es cuando ya posteriormente viene la vaina de la cuestión del frijol. Ahorita estamos en julio, ya para el mes de agosto, es posible, digamos, que en algunas partes, en que se sembraron de primero, empezando, digamos, a salir lo que es la cosecha de primera. Eso, lógicamente, que nos ayuda a nosotros como productores, porque empezamos a recuperar lo que son los gastos de inversión, el riesgo, digamos, que nosotros estábamos pensando en que íbamos a sembrar y que no podíamos recuperar. Al final, digamos, las lluvias vinieron y eso nos ha llevado muchísimo a que podamos sembrar en los diferentes lugares del país, donde se cosecha frijoles. Las perspectivas me parece que son muy buenas, de que va a haber mucha cosecha de frijol, porque verdaderamente el invierno no ha sido muy fuerte, como decía, es bastante cosechero. Castillo manifestó que las perspectivas son muy buenas y esperan que la canícula no se prolongue. La cuestión de la canícula, que casi siempre se presenta, digamos, de lo que es el 15 de julio al 15 de agosto, nosotros esperamos, digamos, de que esta no se vaya a prolongar, porque un prolongamiento, digamos, de lo que es la canícula, sí nos afectaría muchísimo. En un momento en que las plantas, digamos, de frijol y el mismo maíz necesitan de agua para que nosotros veamos a tener una buena producción. Pero por el momento, digamos, se mantienen las plantaciones de frijoles, se siguen desarrollando y se vienen cumpliendo, digamos, con el término de lo que es el desarrollo de la planta, para que nosotros podamos tener una buena producción este año. Y que inclusive, pues, dé lugar a que aquí se siga exportando, porque si Dios quiere, las exportaciones también han venido subiendo y eso beneficia al mismo productor. Noticias 12, Darlen Tellez.